El día de hoy me dijo una amiga que había amanecido con X síntoma y me dijo, pero no hay problema, me dice, al cabo ya me acabo de tomar una tableta de ciprofloxacino y ya no siento nada. Y yo, le digo, ah, ok, le digo, ¿y de cuántos miligramos te tomaste tu tableta de ciprofloxacino? Ciprofloxacino. Ah, pues no sé, nomás me tomo una tableta. Y yo, le digo, ¿y cada cuánto te la vas a tomar? ¿Cada cuánto tiempo? Ah, no sé, ¿por cuántos días? Ay, no sé, solo sé que ya me la tomé y me siento mejor. Jamás en su vida tomen antibiótico sin la prescripción de un médico. Nunca, nunca, eso nunca se hace. Porque lo único que logran es generar resistencias bacterianas y eso genera infecciones mucho más difíciles de tratar en un futuro. Difíciles de tratar y que únicamente se van a quitar con antibióticos mucho más potentes y mucho más caros. Entonces, por favor, por favor, no se automediquen ningún medicamento y mucho menos antibióticos. ¿Entendido? Así sea que ustedes están mega convencidos de que tienen una infección de esto, de aquello, no tomen antibióticos sin prescripción médica. Nos vemos.